Soy un hombre de paz que escuchó la Palabra de Dios. En la vida jamás oculté que yo tengo una fe. Yo respeto a la Té, le brindo a la vez mi amistad. Porque creo que todos buscamos la misma verdad. Es hora de ser esperanza, es hora de dar la amistad. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar. En un mundo que de la materia se dio y hace fin. Que creyendo en el fondo pretende fingir, no cree. Yo me pongo a gritar que es preciso volver a la fe. Y es por eso que afirmo que un día Jesús volverá. Es hora de ser esperanza, es hora de dar la amistad. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar. En un mundo que avanza sediento de alguna ilusión. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar. Mientras muchos levantan violencia, truye la paz. A la gente que busca un camino distinto al de Dios. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar. Yo les grito con todas las fuerzas de que soy capaz. Es hora de ser esperanza, es hora de dar la amistad. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar. En un mundo que no sabía amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabía amar.